Nosotros le hemos explicado ampliamente a la Honorable Corte Constitucional que lo que ha hecho el Congreso de la República no viola en ningún momento el equilibrio de poderes porque interviene el Ejecutivo presentando los proyectos, interviene el Legislativo que es quien los aprueba y además ha hecho modificaciones en todas las leyes, luego no es cierto que no se puedan hacer modificaciones y tercero, la Corte Constitucional tiene un control de constitucionalidad. En cuanto a lo que tiene que ver con la refrendación ya lo hemos explicado muchas veces. El primer acuerdo político, es decir, el que se hizo en Cartagena, ese acuerdo político como lo votó el pueblo colombiano no se implementó, ese acuerdo el pueblo colombiano votó no, no lo implementamos, murió. Después hizo un segundo acuerdo político que fue el del Teatro Colón y ese acuerdo político tuvo 67 modificaciones al primer acuerdo donde muchas de ellas eran precisamente de los líderes del NO y en esa el Congreso de la República, que es además quien representa al pueblo colombiano pues tomó la decisión de refrendar los acuerdos simplemente como un acto político porque las consecuencias jurídicas las hemos dado en cada una de las leyes y actos legislativos que hemos aprobado.